Tres días después de la jornada electoral, inició el cómputo distrital de la elección extraordinaria por una senaduría de Tamaulipas. En punto de las 8 de la mañana, se instalaron los nueve consejos distritales para iniciar la apertura de los paquetes y cotejar la información que está en cada una de las actas que contienen los votos emitidos el día de la jornada electoral. Los cómputos distritales es ver la suma de los resultados asentados en cada una de las actas, esto es para validar que realmente los votos extraídos de la urna y contabilizados por la ciudadanía que fue sorteada, que es la que recibió y contó. Nosotros le damos lectura y validamos estos actos. Al final emitimos lo que es el acta de cómputo distrital con todos los resultados. Boletas sobrantes de la elección para senaduría 421, personas que votaron 134, representantes que votaron 2, total de personas que votaron 136. De acuerdo con la ley, cuando existe algún error o inconsistencia en el acta que llenaron las y los funcionarios al cierre de las casillas, se procede a realizar un recuento voto por voto. Dependiendo de las características con las que lleguen los paquetes, es decir, si contienen o no el acta de escritura y cómputo por fuera del paquete electoral, si contamos con el acta del programa de resultados electorales preliminares, si muestran alguna señal de alteración, si ven alguna inconsistencia en las actas. Se hace la determinación que algunos pasan a cotejo y otros tantos a recuento. El cotejo de las actas de escrutinio y el recuento se realizan de forma simultánea e ininterrumpida con la presencia de representantes de los partidos políticos. Una vez que quedan estas boletas únicamente en el paquete, pasan a cada mesa y ahí se procede a su recuento en el orden de boletas sobrantes, votos nulos y votación válida emitida. Una vez que se realiza este recuento, en presencia de los representantes presentes, se llena una nueva constancia donde dan fe del recuento que se realiza. Es así como los cómputos distritales y el recuento de votos son procesos que dan certeza a los resultados y permiten elecciones confiables. ¡Gracias!